Bueno, buenas tardes a todos, la comunidad entera que estamos hoy presente con Jorge Rizzo, un amigo acá de la casa me pide que yo sea el que haga la recepción de la filarmónica que tengo acá atrás mío recién hablamos con los chicos que están en los que tocan instrumentos con amigos que estaban, familiares que esto había arrancado en 2018 con una previa que le hicimos acá también con la fiesta patronal y después apareció todo este impasse que hubo provocado por la pandemia donde la verdad que digo que nos ocultó, nos guardó, nos mandó en silencio nos dejó hacer pocas cosas si teníamos creatividad la dejamos guardada en un baúl pero bueno, ahora es el momento de reflotar hoy en estas fiestas patronales nuestras en este salón hermoso que en ese momento habíamos arrancado con muchas dificultades y hoy tenemos esta maravilla impuesta en escena acá también están ellos que van a ser los ejecutores de este momento tan lindo que digo yo la música que es la música que entrelaza a las personas la música es realmente el motivo que el ser humano pudo llegar adelante e ir para adelante en todas las transformaciones que hubo en el mundo, en su tiempo y en su espacio y el ser humano que adoptó la música, la llevó adentro, pudo trasladarse como el mismo y creo que este es el momento, en este espacio y en este lugar poder llegar a sentir lo que la armonía hace en nuestros cuerpos y en nuestros oídos así que no me queda otro que darle las gracias a todos ustedes contra la cama el sol Jorge Jorge ven acá te dejo todo esto para ustedes y gracias a nuestras fiestas patronales una alegría muy grande y un aplauso para todos gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias